Probando material, son 10 comediantes que vienen a probar su material aquí y les sale un reloj de 5 minutos en la pantalla en cuenta regresiva. De 5 minutos hasta 0, vienen a probar su chiste, cuando se le acaba el tiempo se da una chicharra y se baja. Por favor, un fuerte aplauso para la Nadia María. Buenas, eh, miren. ¿Quién me silbó? Te amo, coño. Miren, ustedes saben que yo soy súper insectofóbica, chimbo. A mí los insectos me descontrolan, pero mal. El otro día yo estaba como en una reunión, ¿verdad? Y había, o sea, de repente, estábamos todos hablando y salió una cucaracha, ¿no? Yo veo la cucaracha e inmediatamente me quito el zapato para matar la cucaracha porque ya, es lo primero que pensé. Y de repente una tipa comienza con una actitud toda estúpida y que... Ay, no, no la mate, es una pobre cucarachita, pobrecita. Ah, maldita sea la gente. O sea, ¿a quién coño pasa? Odio la gente que no puede matar a los insectos, que les da paja. Los insectos vinieron a este mundo a morir, ellos no sufren, no tienen alma. O sea, además, ¿qué clase de persona tienes que ser tú para que te dé paja matar una cucaracha? Porque no estamos hablando que las cucarachas están en peligro de extinción y que, ay, pobrecita, las cucarachas, no, ni de vaina. Esas bichas son inmortales, uno las mata y no se mueren. O sea, las tipas sobrevivieron al meteorito que acabó con los dinosaurios. Sobrevivieron a la bomba de Hiroshima. Es más, la que yo vi en la reunión yo no la vi sufriendo por el comunismo. Y que, ay, mátame, que no aguanto a Maduro. No, yo la vi feliz. Además, que me imagino a esa gente y que, sí, porque si sufres por una cucaracha me la imagino sufriendo y que, ay, no, no maten al picure. Él es un pobre empran asesino que mata gente pobre de Cuba. Gente pobre que igual se va a morir de hambre, pero no importa. O sea, ¿qué bola es eso, no? Ahora, hay una cosa que yo tengo otro tema pasando así, súper de pinga, cucaracha, futbolista. Yo tengo un tema con los futbolistas, ¿verdad? Por ejemplo, los de la Vinotinto. Yo siento que nosotros, con los de la Vinotinto, mientras más la cagan, como que más los queremos, ¿no? Es una vaina loca. O sea, uno se reúne, se sienta a ver un juego que uno sabe que va a perder. Y uno lo disfruta igualito, ¿no? Uno pierde la noción con la Vinotinto. Los bichos pierden en el juego y cuando se acaba uno, igualito dice como que, ay, pero hoy no la cagaron tanto, marico. Tan bello. Hicieron, coño, una jugadita de pinga, ¿no? Los bichos chutan, el balón pasa como a 100 metros de la arquería y uno igualito así que, ¡uh, de vaina! Uno la pierde con la Vinotinto. Además, los futbolistas no saben hablar, me di cuenta de eso. Pero no son como los béisbolistas que simplemente hablan malandro y ya. Los futbolistas hacen como un intento que les queda chimbo, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, estaba en la Vinotinto, perdimos como siempre, viene saliendo Vizcarrondo y un reportero lo ataja fuera de la cancha y que, ¡Vizcarrondo! ¡Vizcarrondo, por favor! ¿Cuáles son tus comentarios acerca de este juego? Y Vizcarrondo, ¿y qué? Bueno, la verdad, ha sido un partido con muchas oportunidades. Nosotros hemos dado el todo por el todo, pero no logramos concretar. Yo sé. Si hubiesen concretado, ganábamos. El bicho se hace loco, el reportero le pregunta y dije, ¡No, buenísima tu respuesta! Mira, y a ver, una pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo encuentro? Y Vizcarrondo, ¿y qué? Bueno, ¡Mira, la verdad! Esperamos que sea un partido con muchas oportunidades. Nosotros vamos a dar el todo por el todo y esta vez sí esperamos concretar. Que en verdad la frase está buena para uno que no es futbolista, o sea, para la vida diaria. Porque, por ejemplo, yo siempre tengo un pana que comienza con una de las DJ que, Nadia, ¿cuándo vamos a rebajar la dieta, la salud? Y yo le diría, ¡Bueno! En verdad he tenido muchas oportunidades. Me he dado el todo por el todo, pero no he logrado concretar. Mamá huevo. ¡Qué horrible este! Todo este es que si tirando con tu novio, el bicho cae primero que tú, y uno y que ya entonces, y el tipo y que, ¡Bueno! Y que no. Me concretaste esta vaina, marico. Mira, tú sabes que yo tengo una amiga que es burda y flaca, ¿no? En verdad, en mi mente, pues, es burda y flaca, tipo ella, ¿no? ¿Ella es flaca para ustedes? ¿No? Sí. Ok, bueno, mi amiga es como tú, así de pajúa, ¿no? Ella siempre dice, ¡No, no, yo estoy gorda, yo estoy gorda! O sea, y ya yo entendí que es un tema de criterio. Para mí, ella está flaca, para ella, y ya está gorda, y ya está. Lo que me comenzó a preocupar fue cómo me veía ella a mí. Porque si ella es flaca, marico, cuando yo llego, soy que si Godzilla, ¿no? Y que marico... ¡Pum! 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 Y a esto hay que seguir respirando, así. Porque si las dos no vamos a bailar reggaetón, ¡Pss! ¡Aguántalo! ¡Sol! Se acabó el tiempo. ¡Pum! 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 Gracias por ver el video